El Diputado Nacional del Frente de Todos, Marcelo Coenín. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Javier Vicente, feliz oficina y a ti también ha echado aquí en el programa de 10 de día. ¿Qué tal? Buen día, Javier y equipo. Bien, bien, bien. Hoy hablábamos sobre un tema que nos tiene ocupados desde hace una buena cantidad de tiempo, es cierto que el fallecimiento del Ministro de Transportes, Meoni, de alguna manera hizo un impas en la discusión, pero los días del final de la concesión de la hidrovía se acercan y vamos a ver cómo sigue la cosa. ¿Qué estás advirtiendo al respecto? Sabemos que vos estás preocupado por el futuro de nuestro río Paraná. Sí, efectivamente, ¿no? Digamos, quedan pocos días para el fin de la concesión y todo parece indicar que lamentablemente se va a cumplir con lo que la empresa quiere que es una prórroga, ¿no? Digamos, de esa concesión. Bueno, me parece que yo soy de la opinión personal, ¿no? Yo no quiero dejar con esto comprometido a nadie que la Argentina se tiene que hacer cargo de sus propios ríos a través del Estado. Pero también es cierto que la decisión política de nuestro presidente parece ir por el tema de hacer un nuevo contrato de concesión, ¿no? Digamos, una nueva concesión. Lo que sí me parece es que nosotros tenemos que poner esta discusión sobre el tapete porque ya por lo pronto, a partir de la discusión puesta por mi compañero y amigo Jorge Tayana, empezó a tomar forma el tema de la decisión política de la construcción del canal de Margalena o, en realidad, más que construcción, el dragado del canal de Margalena. Y me parece que toda esta cuestión portuaria, que trasciende incluso a la hidrovía, porque a veces pareciera que es una cuestión de vida o muerte solamente el decreto 949, me parece que es mucho más importante que incluso que la concesión de la hidrovía, que tiene que ver con la nacionalización y el control del río Paraná, por donde salen en parte nuestras exportaciones y salen en gran parte nuestros contrabando. Ah, nuestro, es una manera de decir, el contrabando que hacen aquellos que exportan granos, ¿no? Y todos lo vimos en Vicentín, ¿no? Vicentín de Paraguay, con apenas seis empleados, exportaban millones de toneladas. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Pero me parece que hay algunas cosas que las tenemos que poner sobre la mesa de la discusión para que finalmente, en todo caso, si no da la correlación de fuerzas para que el propio Estado sea a cargo, por lo menos para que los pliegos de la licitación no sean como los 90 escritos por las propias empresas. Claro. Hoy, justamente al respecto, Mepo Giardinelli, en Página 12, emite prácticamente ahí una voz de alerta respecto de lo que puede pasar con la resolución del final de esta concesión. Y la pregunta, un poco, que se hace es, si se prorroga la concesión hasta que se llame a una nueva licitación, ¿eso no le da derechos adquiridos a la empresa que actualmente es concesionaria respecto de una futura licitación? Yo creo que no le da ningún tipo de... Desde el punto de vista jurídico, no le da ningún tipo de derecho. Lo que sí me parece es que lo que quiere, para mí, el objetivo de la empresa es prorrogarlo hasta el fin del mandato de Alberto Fernández y tratar de condicionarlo y determinarlo en la redacción del pliego futuro, ¿no? Digamos, cuando uno está en el último año, generalmente tiene menos fuerza para imponerle condiciones a los grupos económicos y entonces me parece que ese es el objetivo de la empresa. Ojalá que sea lo antes posible que podamos dar esa discusión, pero vuelvo a decir, con todos los elementos en la mesa y con lo que se viene produciendo, que son enormes movimientos en favor de la soberanía hechos desde el pueblo organizado, ¿no? Yo participo en varios foros donde se está discutiendo este tema, donde se está planteando la necesidad, incluso se armó una comisión bicameral, me hubiera encantado estar ahí, para control de esta concesión y lo que se llama erróneamente hidrovía, que es una pelea por soberanía que viene del siglo XIX, aunque parezca demasiado exagerado plantearlo en esos términos. Sí, Marcelo, ¿cómo está? Buen día, Felipe, de Oficina Tabla. Buen día, Felipe. Y en términos, a ver, para clarificar un poco para los oyentes, ¿cómo sigue ahora y cuándo se termina de terminar estos temas? También creo que es clave que el ministro vendrá ahora, ¿no? Supongo. O el ministro se y el ajeno al gobierno. Yo creo que, como en todos los casos, hay una decisión centralizada y hay una ejecución que se hace de acuerdo a determinados perfiles y a determinadas improntas, ¿no? Porque no tenemos que dejar de recordar que el frente de todos es un frente, ¿no? Que el frente de todos hay distintas miradas de cómo se resuelven los problemas de los argentinos. Me parece que es cierto que quien sea el ministro también le va a poner su impronta a esas decisiones y a esas resoluciones. Y también nos va a dar una fotografía, no la película, pero sí una fotografía de algunas correlaciones de fuerza también. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo sigue? Sigue con fines de abril, venciendo la concesión de 25 años, hecha por el tiempo del mismo, el tiempo de uno de los más crudos. Va, ahora, comparado con Macri, parece en algunas cosas no tan terrible. Pero, digamos, en tiempos de crudo neoliberalismo, en tiempos de todo lo que, como dijo el famoso furcio de Droni, no todo lo que deba permanecer en mano del Estado, no permanecerá en mano del Estado. En tiempos de esa lógica, se hizo esta concesión que vence ahora. El Estado, sin rescindir ningún contrato, sin hacer nada, podría recuperarlo. Esa, el ejercicio de la soberanía en el Paraná. Pero bueno, lo cierto es que parece ser que va a haber un nuevo pliego de licitación, se va a abrir una licitación internacional y se van a volver a presentar algunas empresas. Había ahí una cuestión diferenciada, aparentemente, entre el dragado y el balizamiento, pero eso son cuestiones técnicas más específicas. Lo cierto es que, como no se han hecho los estudios técnicos necesarios para hacer los pliegos, porque esto no es nada más que armar un contratín que se pueden juntar un par de abogados y lo armarán. Acá hay que hacer estudios técnicos para hacer esos pliegos. Y bueno, lo que va a suceder es que se va a prorrogar. ¿Cuánto tiempo se prorrogue? Esto es parte de la discusión también. Esto es parte de lo que hay que ver y hay que decidir. Y cómo se van a hacer esos pliegos es otra parte importante de la discusión. Y la tercera parte son las cuestiones de los actos de soberanía que conlleva esta discusión, que tiene que ver con, por ejemplo, el dragado del canal Margalena que permita que los puertos argentinos no tengan que ir al cuello de botella de Montevideo y en sus cercanías para poder salir a la Oceana Atlántica o los puertos, estoy hablando de los puertos pluviales, ¿no? Claro, claro. La última, Marcelo Cuenin, agradeciéndote tu amabilidad. Directamente relacionado a esto, por supuesto se encuentra esa Argentina de los commodities donde parece que la cosa fuera una bendición, la suba de los precios internacionales de los mismos termina siendo una perdición, ¿no? Y la única herramienta para frenar el dragado son las retenciones. Ahora, ¿cómo haces para subir las retenciones? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y sí, bueno, porque el que se vio, el que se quemó con leche, le unió aca y llora. Y la verdad que nosotros nos acordamos cuando en la famosa resolución 125 que se tocaba solamente el 3% de la renta extraordinaria incendiaron el país, digamos, tiraba leche, se fue una rebelión de las patronales ojeras muy importante. Así que me parece que hay que entender que eso no es nada más que una decisión graciosa, sino que depende en gran medida, y vuelvo sobre el tema, no para justificar nada, sino para entender por qué. Porque si uno puede creer que es una botonera, que el Estado es una botonera, y que si uno es compañero, tiene las capacidades técnicas suficientes, toca los botones correctos, y si uno es un gorila, toca los botones incorrectos. A veces esa visión maniquea prevalece, pero yo creo que el Estado se parece mucho más a una balanza, en donde hay que poner el peso de un loto para inclinar para ese lado. Y bueno, estos debates, estas cuestiones, nos permiten inclinar un poquito la balanza a favor de los intereses populares. Marcelo Cuenin, gracias, eh. Hasta la próxima. No, por favor. Muchas gracias a ustedes, y un abrazo grande a todos las y los oyentes.